¡Ay, ay, 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 ay! Buenas. A ver... ¿Cómo te llamás? Manuela. Manuela. ¿Qué trajo? Manuela, Manuela, Manuela. Que Mercedes se quede por acá, ¿eh? Sí. Porque yo siento que... ¿Sabés qué Mercedes tiene? Sabe de precios. Tiene calle, tiene... Ok. Te va a sorprender. Ok. Es más, te lo vas a querer quedar. Ok. ¡Opa! Pará. A ver, espía un poquito a ver qué hay. ¿Y? ¿Lo sacaste? A ver... Ah, ¿qué es eso? ¿Una base? Pará. Pará, pues también si la echá a la tela y la corro, si se ve bien. Como un pie, ¿no? Como un candelabro, ¿es? ¿Es eso? Mejor. A ver. Mejor que un candelabro. A ver qué es. ¡Uy, mirá qué lindo! ¡Upa! Una lámpara. No es cualquier lámpara. ¿No? No, claro. ¿No es cualquier lámpara? No, es única. ¿Y qué tiene de particular esta lámpara? Todo. Primero que es antigua. Sí. Perdón, Mercedes, ¿vos tendrías esta lámpara en tu casa? Sí. ¿En tu mesa de luz? Bueno, no sé si en la mesa de luz, pero en algún lado me gustaría tener algo. Claro. Digo que es ideal mesa de luz. Que venga Drago, por favor, a ayudarme porque es mi consultora acá. Es como el que me maneja las finanzas. Sí, Drago. ¿Cómo son? Pues la verdad yo estoy dudosa. Te soy honesta. Es difícil cotizar. Porque no quiero que suene a que no me gusta. ¿Cuánto ofrecería? Pero no es mi estilo. O sea, yo no sé, no lo tendría en casa. ¿Dónde lo pondrías, por ejemplo? Mirá que lo tendría Carmen Barbieri, por ejemplo. Yo que le conozco la casa. Sí. Ideal para la mesa de luz. ¿Por qué? No, para un ratón. ¿Y de dónde la prendo? Buscá. A ver, ¿dónde está? A ver, pará. El interruptor tiene que estar por acá. ¿De dónde se prende? A ver. ¿Abajo, arriba? No, porque el tema... Hace la diferencia. No me digas que es... ¿De noche? ¿Qué? ¿Hay que hablarle para que prenda? Mejor. ¿Cómo mejor? Mará, ¿se prende de una manera especial? Se prende de una manera especial. ¿Cómo se prende? Es especial como la lámpara en sí. A ver. Esto ya me... ¿Y qué? A ver. La toca así se prende. Prende. Mejor esto debería. Mejor que eso no hay, ¿eh? Ah, eso, eso. A ver. Prender lámpara. Mejor. Prender lámpara. ¿Qué hay mejor que aplaudir? Prender ya la lámpara. ¿Cómo se puede prender? ¿Y cómo? ¡Ay, mirá! La prendí. ¿Cómo, cómo, cómo? La toqué. Ah. Para bajar las luces. Bajá, bajá, bajá. Apagá todo. A ver, a ver. Apagá todo lo que puedas. Bueno, la pantalla no se puede, pero... Ah, pero es linda. Mirá. Ah, tocan la base. Sube la intensidad. Mirá, mirá. Tiene varias intensidades, mirá. ¡Uh! Mirá qué bueno. ¿Y cómo la apagó ahora? Volvés a hacer? Ah, ahí está. Ay, 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 esto está bueno. Pará, eh, pará, pará, pará. ¿La prendo? Mirá. A ver. Ay, ay, ay. Ah. Ahí está, más fuerte. ¿La apagó, la apagó? Apagala. Ah. Ahí está. No, esto es genial. Pará, Drago. ¿Puedo probar algo? Cuando estás dormido. Vení, Drago, hagamos como que estamos durmiendo. A ver. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué vas a hacer? Acostate. Vení. Acostate. No se ve nada. Como si yo fuese tu novio y vos fuese el mismo. Sí, pero camas separadas. Ahí está. Ah, la toqué. La toqué. Esa en sí. Ah, pero es que es... La lámpara en el medio. Ay, la tocas en cualquier lado y se prende. Está bueno cuando estás dormido. Pero no la puedo correr. Ahí está. Ahí va. Ahí va. A ver cómo sería. Che, si vas abajo me traes un vasito de agua. Suena despertador, Ponele. ¿A qué hora te levantás, Drago? No, ese guiso que hiciste, el agua, es mucho. La panceta me está matando. ¿Vos me entendés que estamos así, así, esta? Ahí está. ¿Encontraste cómo prenderla? Apagá, che. Es genial. No, prendela. No, apagá. Prendé. Son las 3 de la mañana, querida. No, dale. Hay que ir a trabajar. Mirá, mañana tengo que ir a trabajar. No, no se peleen. Esto es espectacular. Es genial porque, claro, la tocas y se prende. ¿Sabes que sí? Mirá. No tenés que hacer nada. Mirá. Ahí está. Mirá. Manotazo así dormido. Pará, me encantó. Genial. Ya te dije que eras única. Pero escuchame, no, 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 nunca había visto este sistema. ¿Y esto se queda sin pilas? No. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Está enchufada. Está enchufada. Esto es con corriente. Es a 220, mirá. Uy. Uy, pará, la voy a prender. Es perfecta. Y la voy a volver a poner acá. Agarrala con cuidado por las dudas. Mirá, se ríe. A lo mejor te quedás con la manija ahí. No me digas cuánto vale, pero te pregunto. ¿Cuánto cuesta? Vale más de 20.000. Vale más de 20.000. Vale más de 30.000. Vale más de 30.000. Uy, más de 30.000. Pará, pero ¿por qué? Es una pieza que si la buscás en internet no la encontrás. Es única. ¿Qué procedencia tiene esto? ¿De dónde es tu abuela? ¿De dónde sale? No. Tiene historia, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? De mi negocio. Vale más de 30.000, Mercedes. Pensá cuánto pagarías por esta lámpara. Pausa muy cortita. Está buena, ¿eh? Mira, 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 mira. Sí, genial.